¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí con Tania Hola Y estamos aquí con Erick Hola Y bueno, ¿qué hiciste? ¡Ay, rupte! Y vamos en el tráfico de leones Este video se está grabando Para empezar, disculpen la inestabilidad Emocional que tengo Y la inestabilidad de la cámara Este video se está grabando porque ¡Tenemos hambre! Bueno, aparte de que tenemos hambre Es el video del... ¿Cómo se llama? El video sin editar Es un reto que salió por ahí por YouTube Ya tenía ganas de grabar uno de esos Y dije, ¿qué mejor que grabarlo en el aburrimiento del tráfico? Y me están hablando El señor Sergio, vamos a ver Bueno Buenas tardes, dígame ¿Graba tú? No mames Ajá ¿Del México íntegra? Sí, el nombre de la directora y la subdirectora se los había mandado por Whatsapp Y los nombres de los maestros vienen en la lista de las hojas que le di delante allá De acuerdo Oiga, nada más por comentarle que de la escuela del día de hoy ya le dejé respaldo y fotos de grupo del email que anda Lupita Para imprimir Por nada, hablamos Listo, llamada del trabajo concretada Grupo ABC ¿Qué hace ahí ABC? Pero bueno, este es el video Del reto sin editar No sé la verdad que voy a hacer No sé que estoy grabando Solamente que sé que estoy aquí con Erick y con Tania Creo que vamos a comer Estamos en el tráfico de leones Erick le sacó la vuelta al tráfico de leones Bendito sea Y bien grande No entendí Es que es porque Erick le sacó el tráfico de leones y por eso le grité culo Quita la cámara Quita la cámara Quitamos la cámara porque Erick no sabe a dónde va ¡Ahhh! ¡Qué choque! Casi, pero seguimos aquí vivos Estamos escuchando a José Madero Y bueno, les voy a contar mi día rápidamente Bájale porque voy a contar mi día, gracias Puta madre, a nadie le importa tu vida Mi día estuvo interesante porque fuimos a una escuela ¡A nadie le importa! Y entonces, la verdad, la verdad Así lo que dije, sí estuvo chido Sí, o sea, la verdad, la verdad Por todo lo que les conté, sí estuvo chido Y aparte eso fue lo mejor de todo O sea, la verdad, la verdad Eso fue lo mejor de todo, de lo más chido Pero también les voy a decir que Entonces... ¡Qué su puta madre! ¡Qué teléxico! O sea, miren, miren, ¿dónde estamos? Estamos en... me siento como que... Te deberías estar mirando a ti mismo Sí, me siento como si fuera... Este... Como BagreTV, sacas de que van por toda la ciudad Ya sé, valiendo verga Y un saludo a mi amigo Samuel Ojalá los Dylan regresen pronto Porque quiero tomarles fotos Güey, dice que se encontró 70 discos, güey De... como el que me regalaste Que tiene una caja o dos cajas Como por 70 discos ¡Qué chido, güey! Y a ver qué chingos le hacen Pues que los vendan, sí les sacan Pero bueno, andamos aquí en El Cristo No sé dónde... ¿Dónde estemos, la verdad? Es parroquia Nuestra Señora del Mourdes Bájale tenito, porfa Pero ¿para dónde nos estamos yendo? Oye, me estoy haciendo demasiado Para adelante y para atrás, güey Ya deja de hacer eso Porque la cámara tiene mucha inestabilidad Vamos siguiendo una camioneta No puedo poner sus placas, obviamente Así que por eso están viendo el estéreo Nada más están viendo que hay una camioneta ahí Pero no les voy a enseñar las placas Y bueno, Eric, ¿para dónde nos vamos a ir? Vamos rumbo a la gasolinera Ubicada en la avenida San Jerónimo Bueno, normalmente aquí hubiera puesto Un dos mil años más tarde Pero como no puedo editar el video Tuvieron que escuchar lo que tuvo que decir, Eric Sí, pero sí, técnicamente Nos vamos a tardar como dos mil años Así que... Sí, este video yo creo que... Sí, yo creo que vamos a hacer como unos diez minutos Desde que grabé hasta ahorita Hasta que lleguemos a San Jerónimo Porque le estamos sacando la vuelta Un pinche trafical de Monterrey Como no tienen una idea, güey Y nos topamos con alguien, güey Que va a vuelta de rueda Como es esa pinche camionetita Un saludo a la camionetita Si está viendo el video Por favor, ve más rápido Va lentísimo, güey Ay, mira, está chingo en este carro Oye, mira, aquí va en este carro Aquí lo hubiera puesto un dos mil años más tarde Por dos, güey Es más, lo hubiera puesto cuatro mil años más tarde Porque esta camioneta, neta, va bien lenta Oye, puedes oponerte Vamos a hacer... Vamos a hacer el sonido de... Cámara rápida Oye, pero también debe ir la imagen rápida, ¿no? Eh, no Bueno, en realidad para postproducción Nosotros no la armamos Como para hacerla en vivo Tiene que ser postproducción original de Sony Vegas Miren qué bonito se ve allá la ciudad Estamos en lo más alto de la ciudad Está bien inclinada esta madre Ahí está la bandera del obispado A ver, le voy a hacer zoom Eric, no te muevas tanto, por favor Ahí está la bandera del obispado ¿Sí la ven? ¿No la ven? Ahí está Qué bonita Oye, me siento como si estuviera... No puedo enfocar Déjame moverte Te paraste justo en el poste Que tapaba el hasta de la bandera, güey O sea, te pasaste ¿Yo? Ok No, pues tú, güey La verdad, tú Estamos sacándole la vuelta por dónde Oye, sí A ver, alguien dígame Estamos en el doctor's hospital No sé cómo me metí al doctor's hospital O sea, te cobran mil pesos, güey Para pegarte a tu hijo Oye, güey ¡Ay, esta pinche bajadita! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vuelve a la cabrón! ¡A su puta! Ay, güey, cómo di aquí, cabrón El doctor's hospital está aquí por Liverpool, ¿no? Sí Oigan, pues vamos ya al búfalo ¿Alguien me habló? Vamos al búfalo a cenar Oye, esas madrecitas parece como que si todavía fuera Navidad, güey Ahí Me acuerdo que ahí le tomé fotos a Mine y a los demás de Flash Cuando vinimos a comer Un saludito a Mine, a mi tía Mine, que la quiero mucho Y ahorita ya le sacamos la vuelta al tráfico Ya bajamos Le sacamos mucha vuelta al tráfico que hay ahorita en Gonzalitos y en Leones Yo creo que ya vamos a llegar No sé cuánto tiempo llevo de grabación Porque la cámara no me dice cuánto tiempo llevo grabando Pero voy a grabar hasta donde Ay, güey, voy a grabar hasta donde se me corten Pero ya estamos por llegar a la gasolinera Ya de esas O sea, eso es lo malo de no poder editar un video Porque aquí pude poner algo interesante Como de que me alburé yo solo sin darme cuenta Y no puedo Es más, les voy a poner aquí Qué bonito se ve el cielo de... El cielo El cerro de las Mitras Con las nubecitas bien bonitas Y esa nube tiene forma de caballo ¿Dónde? Esa de aquí que se está deshaciendo ahora tiene forma de girar Esa de aquí es que... Ay, no la veo Es lo que pasa cuando estás en droga Ahora tiene forma de nube ¿Cuántas drogas le compraste a Betito ahora? No, no he comprado Saludos a Betito Saludos a Betito que ya nos ha distribuido droga Betito, te amo Ah, es que está feliz porque... Bueno, está feliz y triste Pero sí, esto es muy, muy bonito ver el cerro así ¿Te acuerdas de camión? Adelante para ir a cerrar Oigan, por cierto Si se corta el video Creo que traigo la memoria de la cámara llena Así que en cualquier momento Puede dejar de grabar la cámara Porque no va a aguantar la memoria Pero sí Yo espero que lleguemos a nuestro destino Grabando Estamos ya en... ¿Dónde es? ¿Fleteros? ¿Estamos en Fleteros? La Pechaca y Arrona, sí Donde empecé a grabar fue en... ¿Leones y qué? Leones y la chica ¿Y Rangel Frías, no? No sé Leones y Gonzalitos No, pasado No, fue pasando Gonzalitos Leones y no sé qué Porque ya estábamos en el búfalo que está ahí Entonces, bueno, empezamos por Leones y Gonzalitos Ponle que Leones y Gonzalitos Estamos en Gonzalitos y Fleteros No Fleteros y no sé qué, otra cosa Y pues ya vamos... Eso sonó como mariachi Sí Es la canción más verga de Talías Y al que me digan lo contrario Nos agarramos a putosos Vale, pues vamos a agarrarnos a putosos Aquí en medio de la... Bájale tantito Gracias Aquí no puedo mutear eso porque pues no lleva edición Pero ya, ya me cansé Espero que ya lleguemos rápido a la gasolinera Que es nuestro destino Porque nos vamos a quedar sin gasolina Eric, ¿dónde está? Ahí dice, mira Ahí dice ¿Cuánto no tiene gasolina, Eric? Ahí Así que necesitamos llegar ya a la gasolinera Porque nos vamos a quedar parados aquí en medio de los vías del tren Y nos vamos a morir todo Ahí está el Banamex Allá está el Banamex Allá está la gasolinera Para allá vamos Ay, güey ¿Qué estás haciendo? Ay, me está yendo Pero sí, esta es nuestra aventurita Espero que ya lleguemos Porque amor a la mexicana Eso Ok, no Pero sí Este Ya espero llegar Porque ya no sé qué más decir Este video va a durar mucho Sin saber qué decir Güey, yo quiero El brasier ese que usa Este Salía en ese video Que es así de grifos Pero pues sí ¿De grifos drogados o cómo? No, así como Ah, de grifos de que si le agarras la uva Y le sale Le abres el grifo Oh, sí, cómpralo Ah, ok Oigan, saben que no puedo Sulsurar este video Pueden hablar un poquito más bonito Por favor, gracias Ya estamos por llegar ¿Venimos aquí a Locks Ogas? ¿O a dónde venimos? No ¿No? ¿Al Petro 7 de enfrente? Sí Ya vamos a llegar Señor policía, buenas tardes Tengo usted Distinguido señor oficial Que está ahí parado Sin hacer nada Eh Oye, pues de una vez Vamos a la casa de Marce ¿No? Ya que estamos Ya sé Camino a Ahí está Le voy a acercar Ahí está el 7 Y ahí está el Petro 7 ¿A dónde vamos? Allá Ah, me estorba eso Bueno, X Allá Mira, le voy a poner Allá no Porque Eric se movió Ahí Ahí hay un Super 7 Ese Super 7 vamos Ahí está el Petro 7 Así que Esperemos ya llegar Nos falta todavía Esta cola de tráfico Ya quiero llegar Ahí está un anuncio Del pollo loco Y me está dando Muchísima hambre Deberíamos de comernos Un pollito loco Por cierto Este espacio No fue pagado Por el pollo loco Así que el pollo loco Es otro pollo loco Es otro pollo loco Y ya ¡Pam! ¡Pollo loco! Ok, espero que Pollo loco Haya pagado por eso Porque si no tú lo vas a pagar Pollo loco, patrocinanos Pollo loco, patrocinanos Por favor Por favor Oye, ya viven en el Wish Outdoor La verdad no conozco a nadie Del Wish Outdoor ¿Qué verga es eso? Ahí están los que van a estar En el Wish Outdoor Mira, yo conozco a... Yo no conozco a ninguno La verdad Yo estoy esperando No hay algo de aquí Del Machaca Yo estoy esperando el Machaca ¿Ya compraste el boleto? Sí, compré ayer el boleto del Machaca Les voy a contar mi historia de ayer No, muchas gracias Cállate ya, en serio Deja de hacer eso Porque no se escucha después nada Ayer era el último día para... Era, digo era Porque se supone que era El último día para... Este... Comprar los boletos del Machaca En fase 4 Que costaban $1,200 pesos Y me recuerdo Tania Oye, hoy es el último día Ve... Entonces le pregunto ¿Dónde hay un Zaharis? Y me dice Está el del centro Y está el de Liverpool Y dije No quiero hasta allá Y me acordé de que hay uno en Sendero Fui a Sendero corriendo Me perdí 15 minutos de la final Por ir a última hora Compré el boleto Y pues así fue Y hoy me voy dando cuenta Que el Machaca Extiende a 48 horas O fase 4 Así que pude ir tranquilamente Hoy o mañana Pero no Fui ayer Me perdí un poquito del... De la final Pero no hay problema Porque ya tengo mi... Mi boletito del Machaca Y ahí está el compayito Sin ojos Era para que abrías la bocota Bueno X Esa fue mi historia De... De cómo conseguí mi boleto Del Machaca A última hora Como buen mexicano Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Este video Suscríbanse Ah no, pero todavía no voy a acabar ¿Verdad? Nos falta... Tenemos que llegar a ese Petro7 Ya les había dicho Quita tu pinche mano Gracias Tenemos que llegar...